El adelanto en nuestro aniversario Abrimos con un gran evento custom desde Uruguay Desde Villa Constitución, este poderoso y lujoso Cadillac de 1972 Última parte de lo que fue esta gran convocatoria uruguaya Te espero para el festejo de nuestro aniversario 4 años de Pro 10 Elite Este domingo 20 horas por el Garage TV